En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor Quisiera empezar preguntando y reflexionando con las siguientes interrogantes. ¿Qué pasos quieres dar en tu vida? ¿Qué vamos a hacer para que la vida no pase por delante de nosotros, sino que seamos los protagonistas de nuestra historia, dando lo mejor que somos y tenemos? Hemos escuchado el Evangelio, nos han contado, hemos vivido y parece que mucho ha pasado como una película en la pantalla de nuestro televisor, uno de alta definición, grande, con buen sonido. Nuestros sentimientos se han quedado estancados en lo que hemos percibido, pero no han dado pasos. No han dado pasos para ver dónde queremos llegar después de todo esto. Tras la transfiguración de Jesús, queridos hermanos, los discípulos le plantean a Jesús quedarse donde están, porque se sienten seguros, porque a pesar del susto se sienten protegidos. Tras lo vivido damos por hecho que es bueno quedarnos donde estamos. Creemos que lo fácil y lo mejor es volver a nuestra normalidad y no entendemos que todo ha cambiado, que de ahora en adelante la vida no va a ser igual, que no podemos vivir asustados pero tampoco tan confiados y que preferimos volver a nuestra monotomía, a nuestra rutina y no buscamos qué hacer después de lo vivido. Seguimos mirando la pantalla del televisor, queridos hermanos, para intentar descubrir qué es lo que nos dice ahora que debemos hacer o protestar por ello sin poner nada de nuestra parte para que mejore la situación. Salir de nuestra zona de confort, queridos hermanos. Eso era lo que le pedía el Señor también a los discípulos. Los discípulos, en cambio, querían quedarse con Él, pero el Señor siempre manda a sus discípulos a anunciar, a evangelizar, a no quedarse inquietos. Tú también, sal de tu estado de confort. ¡Feliz día! ¡Gracias! Gracias.